Llegan los niños y amores dejados Zapachito Tlaxcala Para el Pichi Ubi Tenuco Para el Marte de Villahil Para el Charco Para el Vídeo Estado de México ¿Dónde se llama? Oye mujer Para el sexy Y llegan los sexy Y sobre cogeras Para Elisa, Bendy y Alondra Gustavo Igual pequeño Kevin Entonces ya Como dice En la calle se encuentra el vagabundo Digo el chamaco del E6 La mejor del mundo Para el llaro y el peludo Igual manteca Igual mantejada O el bolillo Para el Chava Vamos a bailar rico Para el Chico Junior Ven con Mane Le llegan los ángeles de la muerte Mis achitas sonideras De Mandoco Le llegan Rocha Vaya mujer Vida la cumbia Vida la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!